No los bendiga muchachos, no los bendiga, no los bendiga mucho, pase por acá que queremos orar por ustedes, de parte de Río Grande, Magata Radio Ministry, el señor nos mandó para acá, yo les voy a orar por ustedes, venga, yo les voy a orar por ustedes, acérquense acá, yo los bendiga mucho, yo los bendiga, venga, acérquense. Te adoramos Jesús, alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Dios los bendiga mucho, estamos aquí con el mandato del Señor que puso en nuestro corazón, que la iglesia viniera a visitarnos en este día, que sabemos que es un día, que después de años, que yo sé que ustedes gustaría estar con sus familias, que gustaría estar con sus hijos, pero aunque mucha gente a lo mejor no puede llegar aquí hoy, pero Dios llegó. Amén. Yo quiero decirle que ustedes están en su agenda, fíjense que es precioso saber que estamos en la agenda de Dios, que mucha gente lo ha rechazado, que ya te pusieron la cruz en la familia, ya era en la hoja y la negra, pero sin embargo hay un Dios que dice, no, mientras hay vida hay esperanza, mientras hay vida yo te puedo limpiar, yo te puedo dar vida, y mientras hay vida yo puedo hacer algo nuevo en ti. Cuando el Señor dice, acordando a los presos, como si estuviéramos presos justamente con ellos, porque yo siempre he dicho que la cárcel es el almacén del Dios, para preparar a los hombres, para sacarlos para la calle con ministerios poderosos, para sacar a los hombres de la cárcel y a predicar lo que muchos que están afuera no se atreven a predicar. Así que, ustedes acuérdense de eso siempre, que la cárcel es un almacén de agua. La Biblia dice en Lamentaciones 3, versículo 22, que por la misericordia del Señor hemos sido consumidos. Es decir, que ustedes no están aquí porque están aquí por la misericordia del Señor. Quizás hubieron otros que no están aquí y ya están muertos, pero sin embargo en esta situación de usted preservó la vida. Aleluya. A la mayoría de ustedes yo no estaba aquí para preservar la vida. ¿Cuántos saben que si estuvieran en la calle estuvieran muertos ahora mismo? Pero van a estar abajo. Aleluya. Pero sin embargo, yo le preservo la vida porque mientras hay vida hay esperanza. ¿Acto? Mientras hay vida todavía Dios puede cumplir ese evangelismo que te dijo que iba a ser el evangelista, Dios lo mueve a vivir. ¿Te acuerdas cuando Dios establece la escuela biblia y te dijo que iba a pastorear? Todavía tú tienes vida. Todavía Dios puede cumplir ese pastorado. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y oramos Rey de la gloria en tu presencia en el nombre de Dios. Te presentamos a nuestros hermanos confinados. Sabemos Padre Amado que hoy es un día difícil, un día Padre Amado, donde ellos, mi alma adora de Jesús, les gustaría también a sus familias. Pero tú viniste a abrazarlos, que a decirles Padre Amado que tú no estás con ellos, que tú los amas. Yo te pido en el nombre por el nombre de Jesús de nuestra ley. Que tú te reveles a cada uno de ellos, mi Dios. Ayúdanos a entender cuánto tú los amas. Ayúdanos a entender, Padre Amado, en especial que ellos son para ti. Padre Amado, yo te pido en el nombre de Jesús. Que en este día tú te lleves todo pensamiento de depresión, uno pensamiento de suicidio, toda melancolía, todo ataque del diablo en la mente, Padre Amado, de cada uno de ellos. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tú cansele toda obra del diablo contra cada uno de ellos cuando ha tenido su habitación. Ahora toda depresión se ve en el nombre de Jesús. Ahora toda depresión se ve en el nombre de Jesús. Ahora toda depresión se ve en el nombre de Jesús. Ahora toda depresión se ve en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo uso ahí con los mismos contactos. Gracias por ver el video